Es viviendo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma en la que esto da sentimiento Esos ojos, ojos, dedos de un grano fulgor Que me dominan y incitan al amor Eres un encanto, eres ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte en la vida No necesito ir al cielo sin tú Sierma mía, la gloria eres tú De tu dulce alma en la que esto da sentimiento Tú, eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte en la vida No necesito ir al cielo sin tú Sierma mía, la gloria eres tú Bendito Dios, porque al tenerte en la vida 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 Bendito Dios, porque al tenerte en la vida